Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo algo bastante interesante, y es que el equipo de Shiba Inu ha estado diciendo que antes del próximo halving, Shiba Inu podría llegar a tener una gran subida, es decir, una gran tendencia alcista que incluso podría volver a recuperar el anterior máximo histórico. Para poneros en contexto, actualmente Shiba Inu lo único que ha estado haciendo ha sido caer desde la vez que llegó a tocar los 4.500 puntos y la verdad que la situación está algo bastante tensa, es por ello que vamos a ver qué retorno podríamos llegar a obtener si compramos tokens en este momento, a lo mejor una cifra de unos 1.000 dólares, luego simplemente es ir quitándole algunos de los ceros para que sepáis exactamente en qué rangos tenéis que mover y veremos a ver qué beneficio le podemos llegar a sacar si volvemos a tocar anteriores máximos históricos. Pero antes de todo esto vamos por una noticia de Robinhood. Y es que la plataforma lanza una billetera compatible con Shiba Inu para nuevos usuarios de Android. Como vemos, el destacado intercambio estadounidense de Robinhood anunció este lanzamiento el lunes a través de su nombre oficial en Twitter y un comunicado de prensa en su sitio web. Según el informe, el nuevo Robinhood Wallet ya está disponible para los usuarios de Android en todo el mundo. En consecuencia, los participantes del mercado criptográfico pueden llegar a entrar con sus dispositivos sin ningún tipo de problemas y pueden llegar a transferir activos como por ejemplo Shiba Inu. Me encanta que utilicen a Shiba Inu para promocionar todos estos avances, estas actualizaciones y demás porque ya sabéis que en su momento se nos hizo muy complicado el hecho de poder aparecer dentro de Robinhood. Hicieron incluso una página en la plataforma de Change.org en donde pudimos llegar a ver que más de medio millón de personas estuvieron firmando para que en algún que otro momento llegásemos a aparecer. Y hay que decir que les daba exactamente igual y lo único que querían era llegar a tener PAD con la SEC y luego ya sí eso, empezar a ver según qué cositas. Como vemos en este punto, nos han estado anunciando todo ello y nos dicen Esta versión de Android llega precisamente un año después de que el intercambio presentara su solución de autocustodia criptográfica. La primera edición fue solo para usuarios de iOS a nivel mundial y en particular la versión inicial de iOS fue admitida de manera similar a Shiba Inu y ha obtenido cientos de miles de descargas en más de 140 países. Robinhood enfatizó que los usuarios de Android constituyen el 70% del mercado mundial en sistemas operativos de móviles y ahora pues llegamos con una muy buena noticia y es que más personas van a poder estar dentro de todo lo que son los ecosistemas criptográficos y esto es que seguramente alguna persona de todo este mundillo acabe adentrándose dentro de Shiba. Así que de cierta forma, gracias a las diferentes actualizaciones que tenemos en algún que otro tipo de exchange esto nos beneficia a todo el ecosistema de Shiba Inu. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading todos los días subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos ya sean XRP, Shiba Inu, Cardano, nuevos proyectos criptográficos, hablamos de estafas y de muchas otras historias. En fin, contando esta noticia y viendo lo bien que nos va ahora con Robinhood, ¿no? En el cómo nos intentan ayudar con todas las actualizaciones, acaban admitiendo a Shiba Inu, la añaden y demás pues vamos a ir a ver qué es lo que ha pasado con Shiba. Y es que el equipo nos ha estado compartiendo una nueva actualización diciendo que confían en que el token pueda llegar a subir de precio antes del halving de Bitcoin al cual según CoinMarketCap le quedan aproximadamente unos 30 días teniendo en cuenta lo que tarda cada una de las transacciones entre los bloques y demás así que esto me parece bastante interesante. En este punto hay que decir que Lucy, la destacada del equipo de marketing ha estado enseñándonos cómo había hecho una inversión de 1000 dólares dentro de lo que era Shiba Inu y que cree que antes de que ocurra todo esto, Shiba podría volver a alcanzar su anterior máximo histórico. Esto me parece algo bastante interesante ya que en muchísimas otras ocasiones hemos visto que el equipo nunca nos enseña ni que esté invirtiendo en Shiba Inu ni nos dice si va a subir de precio, si va a caer, de qué predicción estamos hablando ni nada por el estilo. Así que esto realmente me ha acabado sorprendiendo y personalmente me ha interesado. Es por ello que juntando con esta noticia me he acabado encontrando esta otra donde nos dicen qué retornos tendríamos si invertimos 1000 dólares y Shiba Inu consigue ir subiendo de precio. Como vemos, el mercado de las criptomonedas es inmensamente prometedor debido a su inclinación por los fuertes aumentos de precios. En el pasado Shiba Inu ha aprovechado esta volatilidad inherente para convertir a los inversores en millonarios. Dado que el activo ha mostrado señales prometedoras últimamente, los participantes del mercado han comenzado a prestar atención nuevamente. Y es que apoyándose en las predecentes históricos, estos inversores esperan una repetición del repunte de 2021 durante este mercado alcista, ya que abundan las proyecciones de objetivos de precios elevados. Sin embargo, la pregunta importante sigue siendo cuándo podrían ganar los inversores si estas proyecciones se llegan a materializar y cuánto dinero llegarían a sacar. Mi punto con Shiba Inu es que llega aproximadamente a unos 60.000 puntos, teniendo en cuenta de que llegó a tener 8.000. Ya os podéis imaginar la gran tendencia alcista y la gran subida que tiene que llegar hasta ese punto, estando actualmente en estos 2.700, es decir, necesitaría un por 30 casi del precio que tenemos actualmente para poder llegar al rango en donde yo personalmente me quiero retirar. Cada uno tiene sus predicciones, cada uno tiene sus proyecciones y tenéis que saber exactamente en qué momento habéis entrado, cuándo os sentís cómodo con las ganancias y cuándo queréis salir del propio proyecto. Y en mi caso esto es así. En fin, como vemos nos dicen, consideramos una inversión inicial de 1.000 dólares para evaluar estos posibles retornos. Si un participante del mercado decide comprar Shiba Inu con 1.000 dólares a su precio actual, dicho individuo adquiriría, fijaros en esto, 37,73 millones. Estos tokens, aunque actualmente están valorados a un precio bajo, podrían registrar un crecimiento masivo en su valor si Shiba Inu consigue llegar a eliminar algún que otro cero. Por ejemplo, si Shiba Inu llega a superar su anterior máximo histórico y alcanza, por ejemplo, en vez de los 8.800, gana 9.300, que es una cifra que han estado evaluando diferentes analistas que sería el siguiente tramo a tener en cuenta después de superar el ATH, estos 37 millones de tokens tendrían un valor de 35.000 dólares. A este precio, el rendimiento de la inversión inicial de 1.000 dólares ascendería a la friolera de 34.396 dólares. Esto sería volviendo a superar máximos históricos. Estaríamos hablando de un por 35, de lo que sería la inversión y en este caso tenemos que entender por qué las ballenas están invirtiendo a precios de 1.000 puntos o incluso a menos y están esperando aguantar hasta máximos históricos. Imagínate que en vez de ser esto sean 10 millones y aquí pueda sacar 350 millones, que más de una ballena va a estar haciendo todo esto. Como vemos, además, Shiba Inu registrará un aumento de precio más alto hasta el ambicioso valor de los 0.0094, es decir, llegándonos casi a estar cerca del céntimo, esta cantidad de dinero, como estamos viendo por aquí, aumentaría hasta los 355.000 dólares y del aumento representaría un rendimiento muy pero que muy elevado. Por el momento se desconoce cuándo podríamos llegar hasta estas cifras. Han estado preguntando a diferentes plataformas como pueden ser Challenger, diferentes exchanges o incluso inteligencias artificiales y todas nos dicen que tenemos un rango para llegar a esto entre 2035 y 2040. Aunque, lógicamente, nadie sabe lo que va a ocurrir de aquí a 16 años. Estamos hablando de que en este preciso instante pueda acabar saliendo cualquier tipo de noticia que cambie absolutamente todo el mercado, puede pasar cualquier historia y que de repente nos demos cuenta de que nada está siendo tal cual como se esperaba. Así que cualquier predicción que veáis a tan largo plazo que os digan que os vais a hacer millonarios por invertir en un token, por hacer cualquier historia, no lo tengáis en cuenta porque nadie tiene una bola de cristal y por mucho puedes saber cómo se está formando el mercado para el día de mañana o para de aquí a un rato o cualquier cosa, eso no te digo que no. Pero de aquí a 16 años ni siquiera sabemos si las criptomonedas van a seguir siendo aceptadas en todos los países o qué puede llegar a ocurrir. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.